Música Bueno, muy buenos días Bienvenidos a nuestro ciclo sobre archivos privados Yo espero que ya hayan ido a conocerla, a visitar la exposición Si no, como les digo, les queda aquí a pie Puedan hacer el paquete de visitar la muestra y luego tomarse un café en Sambor Para que este sea completo de Grupo Carso Bueno, en nuestro ciclo, desde luego que no podía faltar la presencia Del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas Porque, entre otras razones, además de la importancia que tiene Fuimos fundadores de la sociedad Hace ya más de 15 años, ¿no? Que, con la doctora Josefina Muriel Que empezábamos a reunirnos aquí en el Centro de Estudios Con la idea de llevar a cabo la fundación de esta asociación Que ha dado sus frutos ahora en esta exposición Pero también en la difusión de los archivos privados Que eso es lo más interesante, ¿no? Bueno, la doctora es actualmente la directora del archivo Un lugar que yo creo que todo el mundo conocemos Por una cosa o por otra Algunos por vida social, porque hay muchas bodas actualmente ahí Por la educación misma O, como nos acabamos de enterar ahora Bueno, una de las descendientes de la dirección Y el patrocinio del Colegio de las Vizcaínas Está aquí con nosotros Que es la señora Enriqueta Lascurain ¿Verdad? Así que le agradecemos mucho su presencia Y, sobre todo, su conciencia histórica Que eso se lo reconocemos enormemente Porque salvar la documentación Es salvarla en función de la historia de México Y a veces tenemos muchos objetos o documentos Que si están en manos de una familia Después los descendientes no le dan el valor correspondiente ¿Y dónde vemos esta documentación? En la lagunilla ¿Verdad? Para que pase a manos privadas A otras manos, pero se va perdiendo Y es el patrimonio de nuestra historia Nuestra historia nacional Y sin lugar a dudas El Colegio de San Ignacio de Loyola Ha sido un colegio Que desde su fundación en el siglo XVIII Sigue funcionando como colegio Que eso es muy, muy importante Yo creo que todo mundo conocemos dónde está Y si no, yo creo que con la plática de la doctora Pues seguramente Se dará como resultado Hasta una visita ya Bueno, la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain Tiene su licenciatura en etnohistoria Por la Escuela Nacional de Antropología e Historia Con una tesis muy interesante Porque yo le escuché después una conferencia sobre esto México-Tenochtitlan 1524-1534 Su primera traza Después obtuvo el grado de maestra en historia Y etnohistoria otorgada por la División de Estudios Superiores De la Escuela Nacional de Antropología e Historia Con la tesis Solares y Conquistadores Orígenes de la Propiedad en la Ciudad de México Que de esto nos tienes que dar una conferencia también Que aunque son los estudios de licenciatura o de maestría Cuando nosotros nos acercamos a esos temas Son los primeros amores que esos nunca se olvidan ¿Verdad? Y finalmente obtuvo su grado de doctor en Antropología Con la tesis Códices, Tierras e Indios Un estudio sobre la propiedad indígena en la Cuenca de México Por la Universidad Nacional Autónoma de México La Facultad de Filosofía y Letras Bueno, algunas de sus actividades Solamente voy a leer unas cuantas Directora del Archivo Histórico José María Basagoiti Del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Doctores En Ciencias Humanas y Sociales Miembro académico del Seminario de Códices Mexicanos En el Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Miembro fundador del Seminario Permanente de Iconografía Del Área del México Antiguo de la Dirección de Etnología y Antropología Social Académica de Número de la Academia Hispanoamericana en Ciencias, Artes y Letras Correspondiente a la Real Española Bueno, que aquí nos reunimos, mejor dicho, ¿no? Bueno, no voy a leer más Tiene una publicación, es muy... Abanico de publicaciones, voy a leer las más recientes Mujeres, Libros y Josefina Muriel En el Historiador frente a la Historia Homenaje a Josefina Muriel en la Universidad Nacional en el 2008 La Religión en el México Antiguo frente a la Evangelización En la Revista Cuatrimestral de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma Otro, la Independencia en Vizcaínas México Archivo Histórico José María Basagoiti en el 2010 Y la más reciente, Textiles Prehispánicos en el Zarape, México Gobierno del Estado de Saltillo Bueno, no voy a leer más porque se me va todo el tiempo Preferimos darte la palabra Agradecerte mucho que estés Porque sabemos que es un esfuerzo muy grande para ti Estar acá en el sur Y bienvenida es tu casa Y pues ya sabes que aquí te ocupas un lugar muy especial Gracias, Manuel Es gratísimo para mí estar aquí, como para todos Realmente la trayectoria del antiguo Condumexo y Carso En el tema de la defensa de los libros y documentos de México Pues es, vamos, de lo más encomiable a todas luces Quería yo empezar por comentarles que en repetidas ocasiones Y de tiempo atrás Don Miguel León Portilla ha dicho Que México es una tierra de libros Y con toda razón Y con toda razón Empezando porque México Tiene el honor de haber sido El único punto de este continente El único En el que en forma completamente autónoma Se logró Se logró Como dice el mismo León Portilla Encerrar la palabra dentro de un enjambre de signos Los libros Para preservar la huehuetlatol y la antigua palabra Dicho de otra manera El honrar a México dándole el título de cuna del libro americano Tiene un fundamento muy serio Muy sólido Y es que aquí, en estas tierras Que fueron la cuna de las antiguas culturas mesoamericanas Se desarrolló a través de los siglos Una capacidad intelectual Que produjo un sinnúmero de logros Entre otros Una escritura propia Una forma de escribir Pensada, diseñada Y fabricada especialmente por los indios de México Para que ellos pudieran expresar su pensamiento Y plasmarlo gráficamente Para que otros lo pudieran ver Es decir Esto de que México es una tierra de libros Viene de muy atrás Porque en México Se escribieron, insisto Y se pensaron y se fabricaron libros Desde hace más de mil años Estamos hablando de medio milenio Antes de la llegada de los españoles a estas tierras Hay una famosa anécdota Recogida por Pedro Mártir de Anglería A quien posiblemente ustedes recuerdan Este mártir de Anglería Fue un humanista italiano muy destacado En las altas esferas del Vaticano De suerte es que Allá en el Vaticano Vamos, estaba en el gran mundo de la diplomacia Y de los grandes cardenales y todo Allí en ese gran mundo de la diplomacia Lo conoce el embajador de España Ante la Santa Sede Le impresiona Y le propone que se vaya a trabajar España Lo que él acepta Entonces, con el perfil de cultura De este mártir de Anglería Allá en la corte de España Se la coloca luego, luego Muy bien Lo invitan a ser capellán de la reina Y además Miembro del Consejo de Indias Que es lo que nos interesa a nosotros Cabe señalar Que esto ocurría En los últimos años del siglo XV En la mera era de los descubrimientos De manera que el Consejo de Indias Pues era un órgano muy importante Porque los reyes católicos Pues habían invertido En este proyecto del Atlántico Y les surgía saber Que qué había en las nuevas tierras Vamos, que alguien les reportara Qué es lo que habían descubierto Entonces, les surgía información Entonces, le encargan a este Pedro mártir de Anglería Que él se ocupe de eso Lo nombran cronista de Indias Y él, con la capacidad que tenía Pues se avienta una obra magna Las décadas del Nuevo Mundo Que se llaman Que va a ser fundamental Para cualquier historiador de América Lo asombroso aquí Es que él jamás puso un pie en América Nunca vino Nunca vino Y sin embargo Produjo esa gran obra Porque, como diríamos hoy Supo mover muy bien sus fuentes Desde luego Se basó en todos los reportes Que había de los que regresaban Y tanto escritos como orales Él conoció de primera mano Los hechos de los españoles en América Él pudo leer probablemente Antes que nadie Pues las bitácoras de los navegantes Las relaciones de los exploradores Los diarios de los conquistadores Los informes de los evangelizadores Y con todo esto en la mano Escribió su historia Por eso hoy se le considera Él el patriarca De los historiadores de América Él pudo conocer además De primera mano A los grandes capitanes De las armadas Entonces conoció a Colón Conoció a Américo Vespucio A el otro A Magallanes Nada menos Pero también conoció a todos los demás A la gente de más abajo No solamente a los grandes comandantes Que regresando a Europa Iban con él y le contaban Todas sus impresiones Entre otros Que es al punto que quiero llegar Conoció a un tal Corrales Un individuo de apellido Corrales Que había sido alcalde en el Darién En América Central De manera que era un burócrata de entonces Que regresaba Y tenía que informar En qué estado había dejado él esta alcaldía Y se pone a platicar con Pedro Mártir de Anglería A este Corrales Seguramente salpicado este informe De mil anécdotas interesantes Y todo de su vida diaria Una de estas anécdotas Le llamó la atención a Pedro Mártir de Anglería Al punto de que la recoge Y la publica Esta anécdota menor, digamos La publica en su obra Corrales le contó Que un buen día Estando, pues probablemente descansando A lo mejor a la sombra de una ceiba Por allá o algo así Estaba leyendo Ahí estaba Corrales sentado Leyendo un libro Y que en este momento Se le acerca un indio Desconocido para él Y le dice El indio a Corrales Le dice ¿De qué? Ustedes también tienen libros El indio al español Ustedes también Tienen símbolos Para poderse uno comunicar Con otros El indio al español Salta a la vista Como dice León Portilla Que este indio Debe de haber venido De alguna zona de cultura Paranagua Más al norte De Centroamérica En donde los libros Eran algo Familiar Vamos De la vida cotidiana Porque aparte El indio Le contó también Que él venía De una tierra En donde había ciudades Establecidas Con un gobierno Ordenado Etcétera Como describiendo Lo que estaba pasando Por estos rumos Conste Que esta anécdota Sucedía Cinco años antes Del primer desembarco De Cortés en Veracruz Cuando aún no sabían Absolutamente nada De la grandeza De México Parte importante De esa grandeza Era que los indios Escribían Y leían Y hacían libros Me refiero Por supuesto A sus códices Como ustedes Ya habrán comprendido Que ya los estaban Fabricando Desde el clásico Temprano Como decía yo Mil años antes Hay testimonios Indiscutibles De esto Ahora bien A este Refinamiento Que ya había aquí A esta cultura A la que podríamos Llamar Con toda justicia Una cultura Libresca A este amor Por las letras A este interés Por los libros Que tuvieron Los indios de México Siglos antes Del contacto Todo esto Se enriqueció Brillantemente Después de la conquista Con la llegada De los libros Europeos Que toman Carta De naturalización Inmediatamente En México Estos libros Los primeros Venían En manos De los conquistadores Los traían Como parte Del fardaje Al lado De sus cosas Personales De sus cosas Tan esenciales Como eran Sus armas O su ropa Y es que Se aconsejaba En aquel entonces A los pasajeros Que iban a emprender La aventura Del Atlántico Que para Paliar El enorme tedio Que inevitablemente Se tenía que sufrir En el Atlántico Pues se llevaran En el equipaje Algunos libros Así dice la fuente Libros sabrosos Y algunas horas Devotas Para rezar De suerte Es que Empezaron a llegar Estos Estos libros La mayor parte De los libros Eran De religión Desde luego Hay ya Varios estudios Muy Muy precisos De esto Un 85% Serían de religión Un 15% Serían libros De pastoriles De aventuras Novelas De caballería Como el Amadís De Gaula Del que tanto Habla Bernal Desde el Castillo Parece que En esta primera época Los libros Llegaron En forma de goteo Poco a poco Algún conquistador Traía uno Otro Traería otro Pero una vez Pasada Esta Primera fase De la conquista Ya con La instalación Del virreinato El escenario Va a empezar A cambiar Sensiblemente Porque empiezan Ya a llegar Con mayor fuerza Los libros Empezando por Don Antonio De Mendoza Que arranca En la Nueva España Una política Cultural De verdadera avanzada Dado que era Un humanista Distinguidísimo Primer virreinato Primer virreinato Y precisamente Gracias a su formación Humanista Y a su apasionada Bibliofilia Se empeñó En apoyar Una cultura Libresca En estas nuevas tierras De suerte Que él se trae En su equipaje Doscientos volúmenes De libros Que en aquella época Era una barbaridad Traer doscientos Volúmenes De libros A estas nuevas tierras A través del Atlántico Era todo un tema Y así como él Otros también humanistas Que fueron llegando Como Fray Alonso De la Veracruz Él llega primero Sin libros Pero luego Hace un viaje a Europa Ya años después Y se va especialmente A todas las casas Editoras De entonces Siglo dieciséis A comprar Todos los libros Que creyó Que serían buenos Para México El resultado Es que se regresa Con sesenta cajones De libros Que le sirven Para montar La biblioteca Del colegio de San Pablo Que adornó Con mapas Y astrolabrios Y planisferios ¿Cuánto estamos hablando Del siglo de la conquista? Por favor Cuando todavía Estaban abiertas Las heridas De que esto provocó Este señor Estaba montando Una biblioteca Fabulosa Fue de tal magnitud La masa principal De sus libros Que no sólo Fundó esta biblioteca Sino que todavía Le sirvieron Para fundar Otra en Tiripitío Otra en Tacámbaro En el siglo dieciséis Pero Si a alguien Tenemos que agradecer La vocación Letrada de México Es ciertamente A Sumárraga El Ilustrísimo Y doctísimo Primero obispo De México Hombre de Dios Como ustedes saben A él Lo conoce Carlos V En el monasterio De Abrejo Del que él Era guardián Resulta que El emperador Había decidido Ese año Irse a pasar La semana Santa allá Tal vez En algún retiro Y allí Conoce a Sumárraga Se conoce Que le impresiona Le impresiona La personalidad De Fray Juan Y entonces Carlos V Le propone Allí mismo Que acepte La Mitra De México Una total aventura Seguramente Sumárraga Consultó Esta propuesta Con sus autoridades Con las autoridades De la orden franciscana Y seguramente Con él mismo Y Decide Aceptar el cargo Y se pone A preparar El viaje Lo que Incluye En primera instancia Empacar Sus libros Así es que Desde que llega A tomar posesión De La Mitra De México En 28 1528 Vino con una buena Cantidad de libros De su biblioteca Personal Libros que se van A quedar aquí En su testamento Así lo dispone Cuando él muere Entonces Parte de estos libros Se fueron allá A Tlatelolco A la biblioteca De la Santa Cruz Otros se quedaron En el convento Grande de San Francisco Otros se fueron A Morelia Otros a Guadalajara Es decir Se quedaron aquí Pero aparte Su biblioteca Personal Como sabio Y bibliófilo Que era Insistió En fundar Una biblioteca Para la catedral Siglo XVI No hay que olvidar esto Entonces Consigue Cabildea Como ahora se dice Ante la corona Que le autoricen Un presupuesto Para surtir A la catedral De libros Y convence A la corona Y le dan Por un periodo De tres años La quinta parte De los gastos De la catedral Y con eso Se pone a comprar Libros De inmediato Nadie como él Trabajó por los libros De México Y no solo Trayéndolos De España Sino Lo que implicaba Un esfuerzo Costosísimo Sino además Organizando Un proyecto Extraordinario Enteramente Innovador De verdadera avanzada Me refiero A la instalación En México De la primera Imprenta Del Nuevo Mundo Nada menos Él promovió Ante el Consejo De Indias Que los libros Se imprimieran En tierras De la Nahuac Un extraordinario Proyecto Que se logró Por su apoyo Y en gran medida Con su patrocinio Porque puso dinero En esto Fray Juan Tan es así Que esa Imprenta Primigenia Se instaló En Noscas Que eran de su propiedad Ahí en frente Del actual Palacio Nacional Por no hablar De que pagó Varias de las primeras Ediciones Él De su propio Peculio Decía Y Casbalceta Que una De las principales Glorias De México Era la de haber Sido La primera Ciudad En el Nuevo Mundo Que vio Ejercer En su recinto El maravilloso Arte De la imprenta Así lo dice Y no solo Del Nuevo Mundo Yo diría Yo agregaría más Sino de todo El mundo Fuera de Europa Porque La imprenta Que se instaló Aquí En la actual Calle de Moneda Fue la primera Que se instaló Fuera de Europa Antes del Islam Antes De 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 Lejano Oriente En donde los españoles Tenían negocios Importantes Y pudo haberles Interesado poner Ahí una imprenta Pues no Antes de las Antillas En donde los españoles Tenían ya No sé Treinta años Cuarenta años De estar operando Y tampoco Se instaló aquí En México Y Fue aquí Se colocó En un nivel Excepcionalmente Competitivo Internacionalmente Hablando Fíjense Hay un estudio De Rosa María Fernández De Zamora Su tesis doctoral En el que Ella hace un análisis Muy profundo Y da los resultados En el siglo De la conquista Se imprimieron En México 300 libros Mientras que En el mismo Período Por ejemplo En Lima Salieron 18 El mismo Período Y en las ciudades Orientales De Goa Manila Macao Catusa Macusa Y Nagasaki Juntas Se hicieron 40 Y esto Sin contar Con las imprentas Que poco a poco Se empezaron A instalar Después En Puebla En Oaxaca En Veracruz En Mérida En Campeche En Morelia Llama la atención De veras Que La producción De las imprentas Novohispanas Haya rebasado Cualquier expectativa Aún con las dificultades Que tenían Que enfrentar Porque por ejemplo En México No había insumos No había papel La corona Prohibió Que se fabricara El papel aquí Para proteger A la industria Papelera española No había Tenía que importarse El papel Lo que aumentaba Los costos No había tintas No había tipos Sin embargo En ese nivel Competitivo Estaba La imprenta mexicana Otro de los Tremendos Candados Que tuvo En aquel entonces Fue la inquisición Que estaba Durísima Con los editores Al famoso Pedro de Ocharte Lo arresta Se lo lleva Le da tormento Etcé O sea que No era fácil Hacer libros En México Sin embargo Sin embargo Los hacían Y si a estos libros Fabricados en México Se añaden Los que se importaban De Europa Pues entonces Podemos Medio entrever La dimensión De las bibliotecas De la Nueva España Tuvo mérito Esto Esta actividad Libresca Sobre todo Tomando en cuenta Ese escenario Tan inestable De aquel entonces No hay que olvidar Que a todo lo largo Del siglo XVI El tejido social Fue muy complejo Muy contrastante Muy antagónico Sin embargo Leían Hoy se sabe Que más de la mitad De los libros Que España exportó A América En 300 años A lo largo De todo el virreinato Más de la mitad Se quedaban aquí Y el otro Cuarenta y tantos por ciento Se repartían En el resto Del continente Tanto Las listas De libros Embarcados en Sevilla Con destino A la Nueva España Como los libros Impresos En los talleres mexicanos Son una clara evidencia Delgado de cultura Al que se había llegado En México Al momento Del virreinato Son una clara evidencia Del patrimonio Bibliográfico Existente En la Nueva España Hasta La primera mitad Del siglo XIX Desgraciadamente Esta riqueza Se descuidó Dramáticamente A un punto tal Que hoy En el siglo XXI No nos queda Más que Lamentar Deberás Ponernos a llorar Por las pérdidas Irreparables De un patrimonio Que tanto costó Reunir Y Si bien es cierto Que El descuido Empezó Ya desde los últimos Años Del virreinato La verdad es que Las grandes pérdidas Del patrimonio Bibliográfico Mexicano Y documental Ocurrieron A raíz De las leyes De reforma Cuando Al nacionalizarse Los bienes De la iglesia Las puertas De las bibliotecas De los archivos De los Colegios De las catedrales De las universidades De los grandes Conventos de México Se abrieron De par en par Fue a partir De entonces Cuando los libros Y los documentos Que allí se habían Leído Y escrito Y cuidado A lo largo De tres siglos Quedaron A merced Del más Impredecible De los azares Fíjense De la biblioteca Del convento Grande de San Francisco Que era La más rica De la Nueva España Y tal vez Del continente americano San Francisco Allí en la calle Actual de Madero De allí Se sacaron Los libros A granel La biblioteca Estaba en el segundo Piso detrás De la iglesia Si vislumbran Hoy la iglesia De San Francisco Todas la conocemos Un poco atrás Digamos al fondo Estaba el convento Que demolieron En su mayoría Y en un segundo Piso estaba Esta biblioteca Que era un tesoro Bueno De allí aventaron Los libros Al atrio Y se los llevaron En carromatos Sin protección De ninguna especie Carros De donde se iban Cayendo probablemente Las obras A medida que iban Pasando por la calle De Plateros Como se llamaba Entonces Madero Seguramente Pues allí En donde hoy es Madero Quedaron tirados Los libros Los incunables Del señor Sumárraga Una buena parte De estos libros Posiblemente Terminó sirviendo Para envolver El pan En las panaderías O para enrollar Cigarros En la fábrica De tabacos O para hacer Cohetes Que eran tan Populares En aquel entonces Esto es San Francisco A la de Santo Domingo Entró La plebe A saquear Indiscriminadamente Frente a la Indiferente Mirada De las autoridades Vamos Abrieron las puentes De Santo Domingo Se metió La chusma El archivo Del convento De la Mercedes El archivo No lo hablo De que el archivo Se quemó Integró No tenemos Nada de eso El del Colegio de la Santa Cruz De Tlatelolco Se perdió Totalmente Para México No que no Nada de esa Insigne biblioteca Aquí Cabe recordar Que a esa De Tlatelolco Se le ha considerado Como la primera Biblioteca académica De las Américas Porque En sus colecciones Había libros De metafísica De escolástica De historia De jurisprudencia Obras de los padres De la iglesia De Virgilio De Platón Y por supuesto Las obras Que el colegio Estaba produciendo En las imprentas Mexicanas En Nahuatl En Otomí En Purépecha En Maya Porque Además De primada La imprenta De México Se dio el lujo De nacer Políglota Hoy Esta primera Biblioteca Académica De las Américas Formada Y costeada En México Con dinero mexicano Se encuentra En la Biblioteca Sutro De San Francisco California Afortunadamente Salvo Pero fuera de aquí Consta Que se perdieron Más de 10 mil Libros Como resultado De la confusión Y del descuido Con el que se llevó A cabo La orden de Incautación Del supremo Gobierno Sin embargo Era tal La riqueza Bibliográfica De la Nueva España Que afortunadamente Muchos se salvaron Se fueron Al fondo primitivo De la Biblioteca Nacional Allí están Ahí fueron A dar los libros De los conventos Mexicanos Cinco mil De la profesa Tres mil Del convento De la Merced Los de San Pablo De San Agustín Los de San Francisco Que se pudieron Salvar De las bibliotecas Carmelitas Los de La biblioteca Turriana De la Catedral En fin Los de los jesuitas Fueron Total De Más de Ciento Cerca de 120 mil Libros Sin contar Los miles Que se perdieron Y por supuesto Los que Salieron del país Otros libros Sobrevivieron Gracias al interés De los Coleccionistas Particulares Como don José María Andrade Que su biblioteca Era tan buena Que cuando viene Maximiliano Se la compra Para formar La biblioteca Imperial Fue un proyecto De Maximiliano Al que hay que dar Crédito Pero que se Conoce poco Y quiso formar La biblioteca Imperial Pero Duró muy poco Como ustedes saben Tras la caída Del segundo imperio En un acto Imperdonable De robo Fischer Que había sido Capellán Del emperador Muy bibliófilo Y conocedor De lo que Allí había Se mete A la biblioteca La empaca A toda prisa Contrata Una recua De mulas Y la manda A Veracruz Para mandarla A Europa Ya no está En México Eso Un caso Similar Sería el de José Fernando Ramírez También distinguidísimo Bibliófilo Él Había formado Su biblioteca A través de Años de esfuerzos Tenía Incunables Folletos Raros Códices Manuscritos Importantísimos Todo esto Se vendió En Londres En Seis mil Libras Esterninas No obstante Que él En su testamento Había dejado Una cláusula Muy clara Y muy atajante A sus herederos Dijendo Que no la sacaran Del país Se fue a Londres Ahí Un corredor De libros Antiguos La compró Y luego La revendió Parte está En Berkeley En la Universidad De California Y parte Se vendió En forma Privada A distintos Coleccionistas Otros casos Así Pasaron En el siglo XX También Un ejemplo La de Don Joaquín Casasuz Que era Jurista Muy distinguido Miembro Del gabinete De Don Porfirio Ahí a su casa Que estaba En la calle De Héroes La actual Colonia Guerrero Tenía un palacete Muy bien puesto Con una biblioteca Muy buena Se metieron Los zapatistas Allá Cuando Zapata Entró a México Parte de la tropa La tenía que colocar En distintos lugares Entonces Se metieron A la casa De Casasuz Parecer Que tenía Pisos De parquet Lo que no les gustó A los zapatistas Porque se resbalaban En estos pisos De parquet Entonces Para evitar Resbalarse Cogieron los libros De la biblioteca Lo hicieron pedazos Y sembraron Todo el parquet A manera de confeti Para no resbalarse Otro caso La biblioteca De Genaro García Que tenía también Dieciocho mil Volúmenes Folletos Manuscritos históricos De primer orden De las crónicas De las órdenes Monásticas Etcétera Cuando él muere Don Genaro García Los herederos Estamos hablando De los años veintes Del siglo XX Los herederos Se la proponen A la CEP Acaban de fundar La CEP En ese entonces Dice la fuente En condiciones Muy ventajosas Lo quiere decir En un muy buen precio Pero a la CEP No le interesó Entonces pues La sacaron del país Hoy está en Texas Un caso parecido Fue el de La de Don Joaquín García Casbalceta Vamos Su vida entera La dedicó A formar Su colección También Estaba constituida Por manuscritos Coloniales Del siglo XVI Por obra Bibliográfica Etcétera Se calcula En unas 50 mil Páginas De fuentes documentales En 37 1937 Se vende También a Texas A la Universidad De Austin En 80 mil dólares Y al año siguiente El hijo De Casbalceta Vende la colección De periódicos Que también Era riquísima El fondo Hemerográfico Nada más Para que se den Ustedes una idea Su fondo Hemerográfico Llevó Ocupó Todo un Un vagón Completo De ferrocarril Que se fue Para allá Sin embargo Si nos sirve De consuelo Aunque digan Que mal de muchos Consuelo De tontos Cabe recordar Que en Europa La situación Pues estaba También Tal vez peor Se dice Que la primera mitad Del siglo XX Fue testigo De la mayor Destrucción De libros Que el mundo Haya conocido Después de las invasiones Bárbaras Pues tenían ellos Las dos guerras Perdieron todos Con esa desgracia O tal vez Deberíamos decir Perdimos Todos Por ejemplo La biblioteca De la Universidad Católica De Lovaina Una de las más Antiguas de Europa La incendiaron En su totalidad La Krasinski De Varsovia Lo mismo El trauma Que sufrió La riqueza Bibliográfica Alemana Fue Inmenso Solamente La Preussische Stadts Bibliothek Perdió Millón y medio De libros Ya vivíamos Muchos de nosotros Cuando esto Estaba sucediendo De los cuales Seis mil Eran incunables Y otros tantos Manuscritos Medievales Que se acabaron Ya no existen más Las bibliotecas Científicas Alemanas Perdieron Veinticinco millones De libros Alemania Se quedó Sin libros Hoy En pleno Siglo Veintiuno A pesar Del progreso Logrado Por la humanidad En todos los Campos Pues no se ha Tomado aún Conciencia Plena Del valor Del patrimonio Documental De la humanidad Parece mentira Que sigamos Siendo testigos Silenciosos De destrucciones Impersonales Imperdonables Acuérdense La que acaba De pasar En Irak Resultas De la entrada De los americanos Allá En el 2003 Hombre Lo leímos En los periódicos En el Reforma En el Universo Lo leímos Allí Se estima Que Solo durante El mes de abril Del 2003 Se quemaron Un millón De libros En la biblioteca Nacional De Irak La cuna De la civilización Y algo parecido Sucedió Con su archivo Nacional Donde se conservaban Alrededor de Diez millones De registros De los cuales Hoy no existe Ni uno Le prendieron Un cerillo Y esto No fue solo En Bagdad Sino también En los archivos De las bibliotecas Y en las universidades Del resto del país La cuna De la civilización Y lo leímos Todos en los periódicos Sin embargo De toda esta Debacle De toda esta Sin razón De toda esta Desventura Atroz Que yo creo que Ya los cansé Con esto Se han salvado Algunos ejemplos Que nos sirven Para entender Lo que se puede Hacer Cuando se actúa Con civilidad Y con decencia Como lo ha hecho Por ejemplo Con Dumex Que lleva ya Más de 40 años Trabajando De la manera Más idealista Y más ética Por los libros De México Lo que decía Al principio O El colegio De San Ignacio De Loyola Vizcaínas Donde tengo El honor De trabajar Como ustedes saben Este colegio Se construyó En el siglo XVIII A iniciativa De la cofradía De Aranzas En ese entonces La sociedad Vivía Una especie De corporativismo Casi Que estaba Vamos Expresado En las cofradías Parece ser Que no había Pueblo En la Nueva España Que no tuviera Mínimo Una cofradía O varias En la Ciudad de México Y en las cercanías Había más de mil Cofradías Que ofrecían Distintos Digamos Programas Había Cofradías De indios De mestizos De negros De españoles Cofradías Cofradías gremiales Las de los albañiles Las de los hereros Las de los plateros Etcétera La cofradía Era una cosa Muy importante En aquel entonces Operaba La de Aranzas La de la Virgen De Aranzas Que había sido Formada por un grupo De vascos Que Pues era su patrona A esa cofradía Solamente entraban Vascos No podía entrar Nadie más Desde luego No entraban indios Aunque ahora Se ve eso muy mal Pero era la forma Como se operaba Entonces Ni siquiera Entraban otros grupos De españoles Solamente vascos Ahora Vamos para entender Esto Quiero recordarles Que había Cofradías de indios En donde estaba prohibido Que entraran españoles De manera que Era la manera Como se operaba Había una cofradía De mixtecos En la Ciudad de México Cerca del De ahí Del convento De Santo Domingo Una cofradía De mixtecos En donde No solo estaba Prohibido Que entraran españoles Sino que entraran Indios Que no fueran Mixtecos Vamos Era Estaba Esa era la organización Bueno Esta de Aranzas Solo entraban Vascos Debo recordar a ustedes Que los primeros españoles Que llegaron de aquí Eran del sur Básicamente del sur De España Como Cortés Y toda la hueste Venían predominantemente Del sur Pero ya Con el caminar De la vida Ya para el siglo XVII Empieza a cambiar El perfil De pobladores Que vienen Y empieza a venir Gente del norte Entre ellos Los vascos Claro Por razones Económicas Entonces Ellos Llegan acá Predominantemente En el XVII Pero por el perfil Que traían De mucho trabajo Mucha disciplina Etcétera Ya para finales Del siglo XVII Están colocados Hasta arriba Ya ellos Dominan el consulado Dominan el comercio De la Ciudad de México Y ya han hecho Una red internacional Muy interesante Con Perú Con Filipinas En el medio Del Pacífico Con Europa Tienen una red De negocios Muy interesante Y todo esto Se reúne En su cofradía De Aranzas Siempre pienso Pero esta Manera personal Y lo someto A la opinión De ustedes Pero pienso Que ya habiendo Estado colocados Ellos tan arriba Seguramente Deben de haber Hecho un anal Deben de haber Dicho Bueno ¿Cómo le regreso Yo a esta tierra Que me ha dado tanto? ¿Cómo le regreso Yo algo De lo mucho Que me ha dado? Es una opinión Persona Y todo esto Se reúne En su cofradía De Aranzas Siempre pienso Pero esta Manera personal Y lo someto A la opinión De ustedes Pero pienso Que ya habiendo Estado colocados Ellos tan arriba Seguramente Deben de haber Hecho un anal Deben de haber Dicho Bueno ¿Cómo le regreso Yo a esta tierra Que me ha dado tanto? ¿Cómo le regreso Yo algo De lo mucho Que me ha dado? Es una opinión Personal Ellos Como hombres De negocios Que eran Seguramente Hicieron un análisis De a dónde Enfocar Su caridad O filantropía Como ahora se dice Deben de haber Hecho un análisis De qué se necesitaba La Ciudad de México Tenía muchas carencias Muchos contrastes Había sectores Muy sufridos Entonces Por distintas razones Ellos toman La decisión De enfocarse A la mujer Acuérdense Que Durante el Virreinato Y buena parte Del siglo XIX La mujer No tenía Realmente Una personalidad Jurídica Vamos No tenía Ni la capacidad De firmar Un contrato En términos generales A lo que voy Es que aquella mujer Que por distintas razones Se veía desligada De algún hombre Fuera su padre Su hermano Su padrino Por supuesto Su esposo Lo que sea La que por razones No tenía un nombre cerca Caía En una En un desamparo Muy dramático De suerte Que verdaderamente Caían A la calle A enfrentar A enfrentar A la vida Sin ningún Tipo de estructura Ni de protección Ni de nada Entonces Estos vascos Deciden Enfocar su caridad A estas mujeres A la mujer Y fundan El colegio De San Ignacio De Loyola Vizcaín Se fundó Para amparar Primero Les daban Entrada Naturalmente A sus paisanas A las vascas De origen vasco Que necesitara esto ¿Cuántas habría En la ciudad de México El siglo XVIII? Entonces se abren Y pueden entrar Cualquier niña Excepto indígenas Vuelvo a decir Y bueno Había razones Pero bueno Abren las Abren los brazos A las mujeres De aquel entonces Y digo mujeres En plural Porque Podían entrar niñas De siete años Para arriba No tomaban bebés Ni niños chiquitos Sino de siete años Para arriba Pero podían también Entrar viudas O damas Ya de cierta edad Que se encontraban Por alguna razón En el desamparo Ellos le llamaban Viudas a todas De suerte es que Empiezan a desarrollar Un proyecto Que me parece De lo más noble En el campo Del sentido humano De la vida Porque Estaban protegiendo Los dos momentos Más delicados Para la mujer Como sería El arranque Cuando todavía No está preparada Para enfrentar cosas Y la parte última Cuando ya está uno Pues en la parte última Y necesita uno Pues que alguien Le abra los brazos Para eso Se fundó El colegio De las Vizcaínas Tenían Una Un régimen Muy moderno Muy interesante Vivían En viviendas Que se llamaban Todo el colegio Al que por cierto Los invito Muy calurosamente Si quieren Organizamos alguna visita Un día próximo El colegio El colegio estaba Dividido En viviendas Que eran unos Salones grandes En donde Vivían No más De nueve niñas Nueve No más Y estas nueve niñas Estaban cuidadas Por una nana O una que le llamaban Primera de vivienda De manera que allí Vivían estas diez Digo muy moderno Porque era otro esquema Muy diferente Que los grandes Internados Que por ejemplo Los ingleses Que uno ve en las películas Y todo Que se vivían De una forma Menos personal Esto estaba como Muy personalizado De suerte Es que cada vivienda Era una especie De familia En donde Las niñas Las cuidaba Esta nana Que de acuerdo A las constituciones Del colegio Tenía que obrar Como una buena madre Entonces se formaba Una especie De familia En donde Las niñas Crecían Y se desenvolvían Y allí Las cuidaban Cada vivienda Era independiente De la otra De suerte Que por ejemplo En la vivienda Dos Tal vez Hoy Miércoles La nana Decidió Hacer Garbanzos De comer Para decir algo Pero en la vivienda Tres Otra cosa Y otra cosa No había Un comedor general Esas eran Verdad Eras casitas Para ellas Entonces se generaba Esta dinámica Muy personal Cada niña Costaba Diez pesos Mensuales O sea que La cofrería De aranzas O los patrocinadores Le daban a la nana Diez pesos Para cada niña Con esos Diez pesos Ella tenía que Comprar la comida El chocolate Que era un rubro Muy importante Y lo dicen Las constituciones El chocolate Y poca ropa No estaba considerada La ropesa La tenían que mandar La familia Con diez pesos La niña vivía Y así Iba pasando La vida Un esquema Realmente Muy interesante Entonces Si quieren Empezamos ¿Ustedes ven bien Allí? Si hay algún Comentario O pregunta Pues me gustaría Mucho O corrección También En este momento Allí en el colegio Desde el primer día Que tomaron La decisión Estos vascos De enfocar Su caridad Para la mujer Lo que hicieron Fue irse a ver Al que sería El Marcelo Ebrard Entonces El jefe de gobierno De la Ciudad de México Que era el Marqués De Guardiola Entonces van a verlo Y le dicen Oiga Marqués Nosotros tenemos Tal proyecto Tenemos un millón De pesos Para hacer esto Tu ciudad Danos a nosotros El terreno Tu ciudad Colabora Con el terreno Entonces El Marqués Accede Se tenían el millón Aquí en la mano Y Ellos le piden Que querían Avenida Juárez Allí donde está El Corpus Christi ¿Se acuerdan? Que ahora tienen Las dos torres Estas de Relaciones Exteriores Enfrente de la Alameda Ellos querían ese Pero el Marqués No se los dio Y entonces Les hizo una contraoferta Le dice Miren No les doy este Pero ahí tengo otro En donde actualmente Está Vizcaínas En la calle Vizcaínas Cerca del eje Ahí tengo otro No les gustaba mucho este Pero bueno Les dieron este Y lo tomaron Es una manzana Que tiene 10 mil metros cuadrados Un hectare Y De inmediato Como contaban con capital Pues empiezan a construir Luego luego Todo el chiste De que una obra camina Es que haya un capital detrás Empezaron a construir Luego luego Tenían ya un proyecto arquitectónico Que había hecho Pedro Bueno Basorí Uno de los cofrades de Aranzazu Y sobre este proyecto Se lanzan Lo que quiero contarles a ustedes Es que desde el primer día Yo diría Desde el primer sábado Que rayaron ellos A los peones Que hicieron las excavaciones Para los cimientos O sea Desde el primer día Apuntaron sus cosas Eran muy estrictos Para llevar un conteo Muy Pues muy Muy transparente De lo que allí se estaba gastando Y desde ese primer día Se empezó a formar el archivo Que es a donde quería yo llegar Después de esta larga disgresión Las Todas las notas De 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 gastos Que se empezaron a dar allí Desde el comienzo Se guardaron Ellos como decían entonces Abrieron un archivo Al día siguiente De que tomaron posición del terreno Archivo Que ahí tenemos guardado Y que pongo A la A la A la En las manos de ustedes Para que vayan a visitarlo Y hagan investigación allá Eh Lleva el nombre de José María Basagoita y Noriega Porque Don José María Fue un Pues un gran mecenas del archivo Muy interesado en él Muy cercano al archivo Y bueno Pues hay que Hay que Agradecer y homenajear En justicia Al Al que Al que Así lo merezca ¿No? Hago hincapié en esto Porque después de todo La bola de desgracias Que Que comenté Sobre todo lo que se ha perdido Cuando algo no se pierde En México Yo creo que hay que hacer Fiesta Entonces Esta es la La puerta del archivo Ahí tenemos este Pues este Conjunto fotográfico Que quise ponerles Para que Bueno Más o menos Se Lo que quiero es Entusiasmarlos a ustedes Con el tema de nuestro archivo Este como Los archivos en general Está dividido Como ustedes bien saben En varios fondos Desde luego El fondo Príncipe de nosotros El más abundante Y el que Apreciamos mucho Pues es el propio Del colegio En donde están Como les digo Todas estas Desde los más Chiquitos recibos O costó Los incidentes Toda la vida diaria Del colegio Es el fondo Se llama Colegio San Ignacio De Loyola Ahora Se llama de San Ignacio Por obvias razones San Ignacio Era vasco Entonces cuando ellos Ponen su colegio Pues ponen a su patrón Por cierto Que recientemente Se volvió a llamar San Ignacio Se funda como Colegio San Ignacio Cuando la reforma Va a ser necesario Quitar todo lo que Tenga ninguna Inspiración Religiosa Le quitan oficialmente El nombre de San Ignacio Y se va a llamar Colegio de la Paz A lo largo De la segunda parte Del siglo XIX Y casi todo el XX Pero recientemente Por ahí de los 80 O 90 No me acuerdo Exacto Vino la idea De ¿Por qué no regresarle Al colegio Su antiguo nombre? Respetando La idea De los fundadores Entonces Se tomó el acuerdo En el patronato De que Lo regresáramos Al antiguo nombre Hubo que hacer Un montón de trámites En la Secretaría De Hacienda En la Secretaría De Educación Pública Y todo Pero nuevamente Se llama oficialmente Colegio de San Ignacio Lo que pasa es que La gente poco lo conoce Con ese nombre Popularmente Desde el primer día Que abrieron Era de las Vizcaínas Porque Era de Entonces cuando yo digo Colegio de San Ignacio Me dicen Oye, ¿cuál es ese? ¿Es un colegio nuevo? ¿O dónde queda? Entonces el nombre Oficial es ese Aquí están Las constituciones Que tenemos El borrador Con los tachones Que hicieron ellos Y todo Cuando deciden Formar el colegio Se van a ver Como hoy diríamos Al mejor despacho De abogados Que había Y se van a ver A Ay, se me fue Bueno Ahí me viene Ahorita Y le encargan Que haga Unas constituciones Vamos Se fundó Con todo Con todo Lo formal Que el caso Requería Hacen unas constituciones Que deberían De regir La vida De aquellas damas Y de aquellas niñas Que iban a vivir allí Entonces tenemos Como ustedes ven Los borradores De estas constituciones Claramente se ve El tachón allí En donde seguramente En la mesa De trabajo Le decían No, quítale esto O agrégale otro Como ahora haríamos Después de estas constituciones Se van a A editar Están en la exposición Que dice Manuel Ramos Por supuesto Para doncellas Y viudas Españolas Y honestas Porque Se tenía que Los requisitos Para entrar allí Eran El de la edad Como les digo Pero sobre todo Tenían que llegar Con su fe de bautismo En la mano Si no Pues Esta Esta Pensión es Para quemar cohetes Bueno Se brincó mucho esto Pero bueno Lo que Lo que quiero Mostrar a ustedes Es que está La vida La vida íntima De veras De ellas La vida diaria Están desde Que ellas arrancan A vivir allí A todo lo largo Del siglo XVIII Del XIX Como es este caso Ahí está el Colegio de la Paz Ven Para que quemen Cohetes Que les encantaban El 31 de julio Porque ahí La gran fiesta De fiestas Era el día De San Ignacio El hoyero El 31 de julio Entonces El tema de los cohetes Siempre ha sido Importantísimo En México Aquí se ve Entonces Para poder hacer Su fiesta Como Dios mandaba Necesitaban antes Pedir un permiso A las autoridades De la ciudad Para que las dejaran Quemar Cohetes A lo que voy Es a que Aquellos Que les interesa Por ejemplo El tema de la fiesta Que es tan Trascendental En México Aquí pueden incurrir En el archivo Y darse una verdadera Y darse una verdadera Asomada A un tema Tan fundamental Como ha sido El festejar En México Aquí está Bueno El colegio Tenía su panteón De suerte Es que Allí Bueno Se podía dar Hago la broma El servicio Completo Hubo casos De niñas Que entraron A los nueve años Y por distintas circunstancias No salieron Salir del colegio De las Vizcaínas Era salir A dos caminos A casarse O a irse A un convento O si había Los medios Suficientes Pues la niña O la dama Podía salir A vivir Independientemente Pero eran menores Los casos Realmente era Casamiento O convento Algunas Se iban quedando Pues con el paso De la vida Tenemos un famoso Ejemplo De una tal Julia Mörner Hija de un sueco Que vino a México Finales del Diecinueve Por ahí Que se queda Huerva Natal Entra allí Se empieza a educar Allí Desde chiquita Se empieza Encareñar Con el colegio Se vuelve Profesora De allí Luego de profesora Rectora Y allí mismo Muere Y allí mismo Las enterraban En el proyecto Arquitectónico Había un panteón En toda forma Vamos Un panteón Panteón Que después Se va a suprimir Porque ya con Las leyes De reforma Y de Los nuevos Conceptos De salubridad Se prohíbe Que haya enterramientos En los cascos Urbanos Y con toda razón Entonces Suprimen El panteón De la catedral Que por cierto Ya estaba muy Desordenado El de San Francisco El de todos Los atrios De las iglesias Y suprimen El de Vizcaínas Desde luego Nuestra estrella Y sobre todo Hace dos años Que estuvimos Con el tema Del bicentenario Es doña Josefa Ortiz De domingas Que Fue colegiala Del de San Ignacio Debo decir Que no entro Pequeña Porque hace dos años Que ya ven Que estuvimos Bombardeados Con el tema De la independencia A lo largo De todo el año Algunos decían Que ahí entró Chiquita Y que ahí se formó Y que no sé qué Pues a nosotros Nos hubiera encantado Decir eso Pero no Ella entró ya Una joven adulta Ya formada Tan formada Que sabía Escribir y leer Perfecto Ella Hizo esta carta Esta carta Es de su puño Y letra Es su solicitud De ingreso Como ustedes pueden Señor rector Y diputados De la ilustre mesa De nuestra señora De Aranzazú María Josefa Crescencia Ortiz Con el mayor rendimiento Suplico a ustedes Me hagan La caridad De admitirme En ese Su colegio Para servir A Dios Nuestro Señor Y quitarme De los muchos Peligros Del mundo Hay que hacer Una lectura Profunda De esto Primero Sabía Perfectamente Leer y escribir Para que no Luego estén diciendo Que la mujer Nuevo hispana Era analfabeta Que no sabía Nada Que no sé Cuántas cosas Ella misma Hace esto Y lo firma Ella Pero esta última frase Y quitarme De los muchos Peligros del mundo Quiere decir Que alguna inquietud Fuerte tenía Ella O algún quebranto O algo Que le hizo Ella misma Solicitar Meterse allí Y esta Esta requiere Todo un análisis Esta carta Pero bueno Es nuestra estrella Por la brillantez Del personaje Ya desde que llegó Estaba en Enamoríos Con Con el Corregidor Ya desde entonces Entonces Vamos Y era una joven Hecha y derecha En algún momento Se sale Muy poco tiempo Después de esto Y luego vuelve a regresar Y luego ya finalmente Se sale Y se va con el Corregidor Como todos sabemos De su biografía Lo que quiero Presumirles a ustedes Es esta carta Para que más o menos Se estén dando cuenta De lo variado De documentos Que hay allá Ese sería Digamos Nuestro fondo Más querido Porque es el nuestro Y Pues yo estoy convencida Que si bien Hay archivos Que tienen Pues hombre Fondos mucho más valiosos Que el nuestro Y Repositorio No sé Hombre La Biblioteca Nacional De Francia Todas las de los americanos Donde están nuestros papeles Etcétera Etcétera Muy bien Pero Vizcaínas Tiene un plus Que aventaja Todo esto Que los papeles Que allí tenemos Son Los nuestros Son los que allí Se escribieron Por la vida de allí Por la problemática De ese lugar Atendiendo A las alegrías Como la fiesta esa O a las desgracias Que tuvieron Son nuestros papeles Que allí se escribieron Allí Se han cuidado Y no han salido De allí Ni se han ido A Texas Ni se han ido A ninguna parte Ahí están Y ahí se cuidan Y esto es un plus Que no abunda De suerte Es que cuando El investigador Va allá Entonces Se hace un proceso Intelectual Muy interesante Porque está leyendo Los papeles Que se escribieron En los mismos muros Donde se escribieron De manera que Entonces La información Es multidisciplinaria De este lado Tiene una hoja Del siglo XVIII En donde está viendo Que una niña Se enfermó O que se murió O que les enseñaron Y alza los ojos Y está viendo Las ventanas Donde esa niña Se asomaba Entonces La información Es de veras Muy rica Y esto Pues no pasa Más que En excepcionales Partes Yo creo Bueno Entonces Ese es nuestro Fondo principal Pero Después En el siglo XIX Nos llegaron Otros fondos También Porque A raíz Del tema De las leyes De reforma Como ustedes saben Se suprimieron Todas las cofradías Vamos Por ley constitucional El artículo quinto De la nueva constitución Suprimía todas las cofradías Archicofradías Y congregaciones religiosas Todas se acabaron Entonces Nos llegaron a nosotros Poco a poquito Otros fondos Porque Vizcaínas No se cerró Vizcaínas De alguna manera Se supo defender Al embate De la reforma Porque Eran fondos Privados Es decir Es decir En la construcción De Vizcaínas No intervino Para nada La iglesia No hubo Ningún Ninguna Ningún quinto De la iglesia Entonces Cuando llegaron Los representantes Del gobierno federal A querer Expropiar Les digo ¿Por qué? Bah Si esta es mi casa Aquí no hay nada Del arzobispado Ni nada de nada Vete Entonces Es el único caso De fundación Que ha sobrevivido Desde la fundación Hasta el siglo XXI Fundación Educativa Lo que no pasa Ni siquiera Con la universidad Porque la universidad Tuvo varios periodos De cerrar Entonces Es otro de los pluses De este De este colegio Que histórico Nunca se ha cerrado Jamás No obstante Las tremendas crisis De la intensa Historia de México Invasiones americanas Ha seguido Ni un día Se ha cerrado Bueno Entonces Por eso Nos han llegado A través de los años Otros fondos De aquellos Que sí cayeron En la desgracia De cerrar Como por ejemplo La psicografía Del santísimo sacramento Y caridad Esta fue Una de las cofradías Más importantes Del reino En su nómina Estaban Vamos Los hombres Los grandes hombres De aquel entonces La riqueza De esta cofradía Fue muy notable Las propiedades Que tenían Y todo Pero con la reforma Se cierra Y sus papeles Se van con nosotros Aquí tienen ustedes Este dibujo Acuareliado Que es muy bonito Del plan De los caudales Por eso les digo De la archicofradía Que ponen En su contador Del santísimo sacramento Y pues ahí está La custodia Entonces este es Otro de los ramos Que tenemos allí Que es también Mucho muy rico Porque esta sí Viene desde el siglo XVI Este es Que también viene De ellos Hablando de papeles Que no sean religiosos El descubrimiento De Bartolomé De venía Para el beneficio De patio Con relación De lo que se les pagaba A cada uno De los mineros Acuerden ustedes Que desde el principio La riqueza de México Fue minera Ese fue su sustento Verdadero La minería Gracias a la minería Se proyectó Para arriba México Entonces este es Un documento Importantísimo Que tenemos allí Fechado En el 54 Esta cofradía Tan rica Del santísimo sacramento Puso como obra De caridad El colegio De niñas Donde ahora está El club de banqueros ¿Se acuerdan? Allí en Bolívar Y 16 de septiembre Allí Estos ricos Cofrades Del santísimo sacramento Vieron que era necesario Abrigar a niñas Otro problema Muy distinto Del de Vizcaín Esto pasó 200 años antes Poco después De la conquista Bueno No poco después Yo creo que El primer día Que un español Puso un pie En la Ciudad de México Que fue en 1519 Cuando entran Los conquistadores Por la calle Estapalapa Y todo A los cinco minutos Empezaron los amoríos Entre los conquistadores Y las indias De la Ciudad de México Como sería lógico pensar Por supuesto Entonces De esos amoríos De esas pasiones Pecaminosas Como se les consideraba Pues empezaron a nacer Niñitos y niñitas A los nueve meses De la entrada De Cortés a México Niñitos Que no quería nadie Porque eran El producto De estas relaciones Pecaminosas Fuera de matrimonio Entonces los españoles De plano No los querían Pero los indios Tampoco Por la misma razón Y si eran niñas Peor tantito Entonces Las abandonaban En las calles Las echaban En las acequias De la ciudad Son muy dramáticas Entonces Vamos En un acto De elemental caridad Ponen Este refugio Para las niñas Chiquitas Estas Que estaban Tirando allí Que va a ser El colegio De niñas De Nuestra Señora De la caridad Por eso se llama así Y las empiezan A recoger allí Primero Muy precariamente Y luego va creciendo Con los capitalazos Que tenían ellos Les hacen un colegio Eso Ese fondo Está allí también De manera que allí Ustedes Los que estén interesados En aprender Sobre la trayectoria De la educación En México La honrosa Trayectoria De la ciudad En México A pesar A pesar de la coordinadora Y del CENTE Y todo La honrosa Allí lo podemos ver Ahí está el libro De cuentas De ellos También Todo era Súper transparente Vamos No había un quinto Que no se apuntara allí Era la costumbre Se manejaban las cosas Salió mejor Con más honradez No sé Ahí están los libros De cuentas Uno tras otro Tras otro Sin faltar Fíjense El inventario De la sacristía De la capilla Del colegio de niñas Que por supuesto De eso sí No existe Nada Lo que ahí tenían En el colegio de niñas Que ahora se ha puesto De moda Con los casamientos Porque la gente Hace el banquete Allí junto En el mismo ¿No? Entonces tienen todo pegado Pero pues la iglesia Está enteramente desnuda No tiene cuadros No tiene retablos No tiene los vasos sagrados Que tenían ahí La colección de plata Que tenían de vasos sagrados Y no quedó nada Más que su inventario Que tenemos nosotros De manera que también Aquellos que les interese el arte Vayan con nosotros Para que vean Las grandezas Que hubo Está también con nosotros El recogimiento De niñas de Belén Este fue otro De los tres grandes colegios Uno este De las niñas De ahí Del club de banqueros Otro el de Belén Donde hoy es Arcos de Belén Ese se funda En el siglo XVII Porque ya la ciudad Se había revuelto mucho Y era otra problemática Ya no era cosa Que estuvieran tirando Las acequias A las niñas mestizas Aquí lo que pasa Es que la economía Se desploma durísimo En el XVII Entra a la ciudad En una pobreza fuerte Y entonces empieza A proliferar La prostitución Las mujeres de la calle Estaba llena La ciudad de México De mujeres que vivían En la calle Vamos Esto de en la calle Es mujeres de la calle Es en todo Exacto Entonces Lo mismo Vivían en condiciones Inhumanas Y un sacerdote Asturiano Que llega en aquel Entonces Impresiona Con el drama De estas pobres mujeres Y consigue Que algún conocido Le preste un jacalito Allí en las afueras De la ciudad Y las invita A pasar una noche Allí Tal vez habría Mucho frío Tal vez estaría Lloviendo Pues ellas Se van corriendo Pasan la noche Allí Y al día siguiente Se empieza A correr la voz Que hay un lugar Donde pueden dormir Que no es A la intemperie Y empieza a crecer La cosa De una manera Muy espontánea La gente Entonces empieza A ayudar El señor A su obispo También Empieza A dar fuertes humas Y lo que era Un jacalito Se va A convertir En el gran Colegio De San Miguel De Belén Que después Se expropia Juárez Y lo convierte En cárcel De Belén Les traje Este que llamo Yo el Códice De Vizcaínas Porque es Una de las propiedades Que se compraron Junto a este jacalito Empezaron a comprar Propiedades Que eran ya Propiedades De indios Esta es Una escritura De uno De los predios Vecinos Cosa muy interesante También para que vean La variedad De cosas Que allá hay Siguen Aquí ya mucho Más adelante Ya tienen su edificio Ya no están En un jacal Con piso de tierra Ya tienen un edificio Construido en toda forma Con dormitorios Con orden Con todo Aquí están Los autos Para el gobierno De esta institución Por supuesto Tenemos la cofradía De Aranzazo Que somos nosotros Mismos Todos sus negocios Todas sus Las relaciones Que tuvieron Con la gente Del Perú Y de todo Las cartas Que se escribían Etcétera El movimiento De capitales Este es el libro De la cofradía De Aranzazo Está ahorita Puesto allá En el Museo Sumaya En donde Todas las actas Están Una por una Sin faltar Se juntan En el día Fulano de tal Y asisten esto Y toman tales decisiones Y van a gastar En esto Y están enojados Con lo otro Todo está allí Para que entraran allí Las niñas Hacían un sorteo De huérfanas Que le llamaban Porque claro Muchas niñas Aspiraban a entrar No era posible Abrirles la puerta Todas Vamos No había suficiente Entonces Hacían una rifa De quién era la niña Que realmente podía entrar Estos son los famosos Sorteos de huérfanas Parte importante De lo que allí hay Es la música La escoleta Del colegio Porque fíjense De lo poco Que podía hacer Una mujer De las mujeres Que nos antecedieron De lo poco Que podía hacer Para ganar algo Era a través De la música Entonces En estos colegios Hicieron hincapié En que las niñas Aprendieran música Desde luego Les enseñaban A leer y escribir Repito No eran analfabetas Leían y escribían Perfecto Sabían las cuatro operaciones Sumar, restar, tatata O sea Sabían manejar Un gasto Perfectamente bien Desde luego La doctrina La doctrina Era número uno Pero aparte de esto La música ¿Por qué? ¿Por qué? Si la niña Se iba a ir A un convento Entonces Le perdonaban La dote Si sabía música Porque al convento Le convenía Adquirir un cerebro ¿No? Le convenía Adquirir una música Pero si la niña Se iba a casar Era mejor partido Una chica Que supiera música Le gustaba más A los hombres Una niña Que sabía música Era más agradable Tocaba Cantaba Era un plus Entonces la música Fue muy importante allá Es a lo que quiero llegar Con esto Tenemos esta otra Del divino salvador Del mundo Y buena muerte Este era un fondo De los jesuitas Que apoyaba A la gente Que entraba En agonía Si en alguna familia Entraba ya Algún pariente Ya muy grave Le hablaban luego Luego a estos cofrades Que se encargaban De llevar luego Luego el Santísimo Para que Comulgaba Y lo ayudaran A terminar bien ¿No? Desde luego Tenía sus capitales Aquí están Perfectamente ordenados Vamos No hay nada secreto Ni ninguna duda Tenemos también El de Escuelas Rico Este José María Rico El de la calle La colonia del Valle Como ustedes saben Fue un filántropo Distinguidísimo Dejó parte De su herencia Murió sin hijos Parte de su herencia A una escuela Estamos hablando Mucho más tarde Ya es siglo Siglo XX Pero Cuando él muere El gobierno No sabe Qué hacer con esto Y todo Entonces le hablan A Vizcaínas Y le dicen Tú ocúpate De esto Entonces En 1909 Ya está Don Pedro Lascura En allí Entonces Vizcaínas dice Está bueno Le entra Al asunto Le dan Las escuelas Y las va a administrar Vizcaínas El presidente El presidente De la república Él apoyó Mucho a Vizcaínas Y este Iba a darles Los premios Hagan de cuenta Que Calderón Fuera ahora A dar los premios No El general Díaz Iba a dar los premios Y quiso mucho Ese proyecto Del colegio Entonces tenemos Ese fondo fotográfico Que esperamos Pronto se enriquezca Esta que es De veras Muy bonita Es La clase De gimnasia Porque Ya una vez Caminado El mundo Ya no nada más Les enseñaban Las cuatro operaciones Y la música Y las labores Mujeriles Como decían ellos Abordar Y todo Ya en el siglo XX Se comprende Que la mujer Necesitaba más cosas Entonces ya le empiezan A enseñar Biología Y química Para insertarla En el mundo Deportes también Entonces ahí están Las niñas Vean los corsets Vean las cinturitas Y en medio de ellas Está el profesor De gimnasia Que también está Adecuadamente vestido Para ese tipo De ejercicio Entonces ya es Un colegio Sumamente moderno Aquí están Bordando Las niñas Es uno De los Sala de labor Se llama Sala de labor En donde están A ellas haciendo Ellas llegaron Vamos Llegaron a niveles Como hoy diríamos De excelencia académica En esto No era cualquier cosa Los bordados Que ellas hicieron A lo largo de los años Bueno De la catedral Les encargaban cosas Y luego después Concursaron Hubo un famoso Concurso En Cleveland Creo En Filadélia No sé Donde mandaron Ellas los bordados Y los premiaron En primer lugar Estamos hablando De que sus bordados Eran Aquí están retratadas Muy serias Hacían sus bordados Aquí está la sección De música Por lo que Por las razones Que les he comentado Este becerro Que le llamamos Es parecer Según los estudiantes De la historia De la música En México Es la única pieza De una lección De música Que existe No lo tiene En el Archivo De la Nación Entonces Para los especialistas En la historia De la música En el Virreinato Una obertura En San Miguel De Belén Que también Vamos Para los especialistas Los de la Escuela Nacional de Música Etcétera Que van allá Son partituras De especial importancia Pues les traje Nada más escogidito En ánimo De no dilatar Mucho esto Pero les digo De veras Con enorme Sinceridad Que vayan No dejen de ir Mínimo Les prometo Que no se van a aburrir Hay mucho que ver allá Y desde luego Si hay preguntas Me encantará Adelante Que no se van a aburrir Que no se van a aburrir Que no se van a aburrir Chau Sustalen Que no se van a aburrir Gracias.